Recientemente Deadline ha anunciado que el actor que va a interpretar a Wolverine del universo cinematográfico de Marvel No sería otro que el mismísimo Taron Egerton Quien también posiblemente haga un pequeño cameo en Deadpool y Wolverine ¿Cree que es la elección correcta para interpretar a Aguja Dinámica? Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica Hola muñeca Tal vez esto no le sorprenda a muchos pero ha salido a la luz la noticia de que Jonathan Majors ha recibido su sentencia El actor no irá a prisión por todos los actos que cometió en contra de su exnovia el año pasado Pero su sentencia si dictamina que va a asistir a un programa para manejo de la ira y todo este pedo De que pues para evitar que vuelva a cometer estos actos Además de que pues muy posiblemente todo lo que va a tener que hacer este actor Declive y sentencie la muerte de su carrera en el mundo de Hollywood No sé ustedes que esperan Ustedes esperaban que Jonathan Majors pisara el cuarto con barrotes Les hubiera gustado Yo creo que pues me voy a orar mis opiniones Pero pues la noticia es que Jonathan Majors no pisara la cárcel Múltiples rumores ya posicionaban que en la próxima película que veremos de Superman Superman Legacy que ahora solamente se llama Superman El villano principal no sería otro que un personaje llamado Ultraman Pero múltiples rumores ya posicionaban que para la representación de Ultraman En el DC Films cinematográfico se haría una combinación y mezclanza de personajes Tomando inspiración de Pizarro y Ultraman para representar ese nuevo personaje El cual en apariencia sería representado principalmente como Ultraman Pero se tomarían elementos del personaje de Pizarro Cosa que sería desmentida totalmente por el mismísimo James Gunn El cual salió a dar detalles oficiales de esta próxima película Y a desmentir todos los rumores Diciendo que el villano principal para la nueva película de Superman No sería otro que el mismísimo Let's Luthor Sí, interpretado por Nicholas Hall Que también posiblemente pudo haber sido Batman Pero no lo fue Bueno, él desmentiendo rumores dijo El villano principal de la nueva película de Superman Será Let's Luthor Pero, pero Múltiples rumores creados por fans Que basándose en las declaraciones del mismo James Gunn Él reveló que, claro El próximo villano de Superman Volverá a ser Let's Luthor Esta nueva versión Pero en ningún momento Descartó la aparición de Ultraman Así que el tiempo nos revelará nuevos detalles Por si eres de los que esperaban un cameo Del espectacular Hombre Reña En la segunda temporada de Invencible Invencible Sí, rumbo al final de los capítulos del arco final De esta segunda temporada Muchos esperábamos que apareciera el espectacular Spider-Man Y gran sorpresa Cuando vimos que el personaje que apareció en pantalla No fue otro que el llamado Agent Spider Agente Araña Proveniente del multiverso ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, para no echarles un choro variador Disney posee los derechos de televisión animado Del Hombre Araña De Spider-Man Y aunque Amazon Tiene buena relación con Sony Para realizar unos proyectillos en el futuro De series de live action De otras variantes de Spider-Man Pues no posee los derechos de animación Los cuales tiene a Disney Y seguramente nos intentó llegar a un acuerdo financiero Porque saldría muy caro Obtener a Spider-Man en la segunda temporada de Invencible A nivel monetario Y pues solamente tuvimos un pequeño cameo Del Agent Spider Bueno, fue divertido verlo en pantalla Y dato curioso a agregar en todo esto Es que en Estados Unidos A quien dobló a la Agente de Araña No fue otro que Josh Keaton Quien da voz al Hombre Araña En ciertas series y películas Allí en Estados Unidos Y acá en este otro lado del charco Pues tuvimos a Javier Holguín Y sé que muchos se preguntarán Ni siquiera te conozco O no sé de quién me estás hablando Ni siquiera sé quién eres Bueno, este actor de doblaje le ha dado voz A yo que soy fan de los Power Rangers A Jaden El Red Samurai Ranger También al Caballero Dragón Al Kamen Raider Chido También ha aportado su voz variada A Spider-Man en animación Pero también es la voz oficial del Spider-Man De Andrew Garfield ¿Quieres que te la truene? Se ha revelado un arte conceptual Del Spider-Man del Universo de Madame Web A nadie le importa Peleando contra Ezekiel Sims Dando pauta a que posiblemente Si se pensaba en un crossover multiversal Del Spider-Man de Tom Holland En el Universo de Madame Web Y tal vez a través de las misiones Que tenía Ezekiel Sims Esta batalla con el Hombre Araña de Tom Holland Posiblemente pondría en riesgo su vida Y todos sus planes malévolos Que tenía en mente Gracias porque esto no se volvió canon Y solamente se quedó en este arte conceptual ¿Y por qué es un alivio todo esto para mí? Porque si cuadramos los sucesos De la pésima película de Madame Web Que por cierto, ahí hay un video en mi canal Aunque la película apesta Pues tal vez mi video también Y pues hacen buena relación Pues el personaje de Mary Parker Que aparece en esta película de Madame Web Está embarazada de un Peter Parker Y realmente los sucesos sucedidos En esta película que suceden A inicios de los 2000 Allí en el 2003 Cuadrarían perfectamente Con los hechos y sucesos principales Del presente del UCM Cuadrando perfectamente Que el Spider-Man de este universo Hubiera podido ser Tom Holland Sin pedos Pero que bueno que no sucedió todo esto ¿Eh? Que bueno Risa falsa Tengacha Igual que matan huevos Y aunque en el video de ayer Les mencioné Que tal vez La tecnología que veremos En la película de los cuatro fantásticos Posicionaría Que tal vez Creció a pasos agigantados Y aunque estuvieran en los 60s, luciera todo más futurista, más moderno, más super futurista En relación a lo que hemos visto en películas de ficción y demás Pues bueno, un insider muy reconocida porque ha tenido grandes aciertos No hablo de otra que del insider llamada Taka Wiggins on Toads Ha mencionado que posiblemente lo que veamos en la película No haga referencia en ningún momento a que se está desarrollando en la década de los 60s Pero que se presenten fondos y desarrollos en construcciones sumamente visuales futuristas Eso solamente nos indicaría una cosa Que a pesar de que los cuadros fantásticos estarían ubicados en la década de los 60s Y se están desarrollando todos estos eventos Pues daría por confirmado que la tecnología creció a pasos agigantados Además en cierto modo tal vez Rick Richard aportó todo su conocimiento Para que el aumento en desarrollo tecnológico fuera cada vez incrementando En periodos de tiempos más cortos en correlación y diferencia a la tecnología De cómo se desarrolló dentro del universo cinematográfico de Marvel Ya que recuerden que pues a pesar de que se nos hizo mención en múltiples películas Que Tony Stark, su tecnología desarrollada por él mismo Iba avanzada alrededor de unos 5 a 7 años Pues imagínense, no es lo mismo de que veamos que Tony desde el 2008 2010 Ya usaba dispositivos con proyección holográfica A la diferencia de decirle que sabes que los cuadros fantásticos están en los 60s Y mira esas ciudades super tecnológicas, autos voladores y demás Solamente el tiempo confirmará si los rumores proveídos por este Insider son sumamente confiables Fantastic Four